Le 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 le, dime y cana que ta pasao Le 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 le, que los ojitos te he enamorao Le 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 le, será que el patio te ha abandonao Le 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 le, dime y cana que ta pasao Le 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 le, que los ojitos te he enamorao Le 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 le, será que el patio te ha abandonao Todas las mentiras que te dio, te dio el Tú te las que hiciste, qué dolor, qué dolor mujer El que tanto quiere, se ha cansado de tu querer Todas las mentiras que te dio, te dio el Tú te las que hiciste, qué dolor, qué dolor mujer El que tanto quiere, se ha cansado de tu querer Le 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 le, dime y cana que ta pasao Le 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 le, que los ojitos te he enamorao Le 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 le, será que el patio te ha abandonao Le 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 le, dime y cana que ta pasao Le 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 le, que los ojitos te he enamorao Le 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 le, será que el patio te ha abandonao Le 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 Vente tú conmigo y no llores, no llores más Dame tu cariño, yo no soy, yo no soy igual Vente tú conmigo y no llores, no llores más Dame tu cariño, yo no soy, yo no soy igual Vente tú conmigo y no llores, no llores más Dame tu cariño, yo no soy, yo no soy igual Dame tu cariño, yo no soy igual Dame tu cariño, yo no soy igual ¡Suscríbete al canal!